Bueno, mi nombre es José Luis García Pérez Antunes, desde acá de Placeta, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata de Ramayos, y estamos informando que en estos precisos momentos de horas tempranas de la mañana de este viernes, hemos sido sorprendidos en tempranas horas de la mañana con un violento y fuerte acto de repudio en represaria al monumento que fuimos y inauguramos en el día de ayer frente a nuestra vivienda en homenaje a los mártires placerpeños. Este acto de repudio también responde a la protesta que es significar un grupo de integrantes de la resistencia de Orlando Zapata de Ramayos acá, frente a mi vivienda. Hay una turba frente a mi casa, agresiva, no respetan la presencia de ancianos ni de niños en la vivienda, estamos en un llamado alerta al mundo sobre este particular, y creo que esto es importante, este acto de repudio, precisamente a horas casi de que se restablezca oficialmente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Así que esperamos que el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, y el flamante Departamento de Estado se pronuncie al respecto. Fue de Placetas, José Luis García Pérez Antunes.